¿Qué tal? Ya hemos visto lo que es Ionic y dónde encaja en el panorama general de desarrollo de las aplicaciones híbridas móviles. Hemos visto también dos modos de hacer scaffolding de una aplicación Ionic, una usando el Ionic Clip y la otra usando Generator Ionic. Vamos ahora a trabajar con los componentes CSS de Ionic. Si tuviéramos que resumir lo que es Ionic, podríamos decir que es una combinación de un poderoso framework CSS móvil y un conjunto de sorprendentes directivas y servicios AngularJS que nos permiten convertir en realidad cualquier idea en un tiempo mínimo. Para probar los componentes CSS disponibles, vamos a empezar haciendo scaffolding de una plantilla de inicio blanca. Ya sabemos cómo hacer y a partir de ahí le iremos añadiendo componentes visuales de Ionic. Así que crea una carpeta en la que iremos incluyendo los proyectos relacionados con CSS y hace scaffolding de una plantilla en blanco como ya vimos en el anterior videotutorial. Lo primero que vamos a ver es el sistema grid de parrilla, el posicionamiento de los componentes en la página y un sistema de alineación consistente. Esto es clave para un control minucioso del diseño. Pues Ionic cuenta con un sistema grid muy bueno debido a que se basa en el modelo denominado Flexbox de cajas flexibles que nos da una gran libertad a la hora de optimizar el diseño de la interfaz de usuario. Resumiendo mucho, la ventaja de un sistema grid basado en Flexbox es que no necesitas tener un sistema de columnas fijas. Podemos definir todas las columnas que queramos dentro de una fila y el sistema automáticamente les asignará un ancho igual. Esto significa que a diferencia de otros sistemas grid que se basan en CSS, no tenemos que estar preocupándonos por la suma del número total de columnas para indicar el nombre de las clases. Si quieres profundizar en el módulo Flexbox puedes hacerlo desde la documentación en W3C con el nombre oficial de Flexible Box Layout Module o puedes seguir esta completa guía para Flexbox de CSS Tricks en la que se ve en detalle su funcionamiento. Veamos un primer ejemplo del uso de este sistema de posicionamiento y alineación. Abrimos el archivo index.html que se encuentra dentro del directorio www de nuestro proyecto como ya también sabemos. Y aquí dentro de la directiva IonContent vamos a añadir el siguiente código. Como puedes ver se trata simplemente de un DIP al que aplicamos la clase Round para la fila y una serie de DIPs a los que le aplicamos la clase Call para las columnas. Lo grande es que sin más ya automáticamente el sistema va a redimensionar las columnas para que ocupen el mismo espacio en la fila. Vamos a añadir un código en el head pero simplemente para darle un color y poder ver el espacio que ocupa cada una de las columnas pero no es necesario para que funcione. Este estilo que simplemente lo aplica a column borde rojo. Salvamos el archivo y vamos a la terminal, nos colocamos en nuestra aplicación y ejecutamos Ionic Server. Comprueba que estás localizado en el directorio y lo ejecutamos. Aquí tenemos la salida con las cinco columnas cada una ocupando el 20% porque son cinco. Pero observa que si ahora eliminamos alguna de las columnas y guardamos automáticamente has visto como se ha redimensionado para que ahora las columnas ocupen cada una de ellas el 33% al ser tres. Así que sin echar cuentas, sin llamar a distintas clases simplemente añades las columnas que necesites y automáticamente se localizan con igual ancho. Aunque desde luego esto no significa que no podamos aplicar anchos personalizados. Podemos hacerlo fácilmente con las clases que nos provee Ionic. Por ejemplo, si quisiéramos que en esta fila la primera columna ocupara el 50% y las otras dos se repartan el ancho restante, todo lo que tenemos que hacer es añadir en el primer div de columna una clase llamada col-50. Así que después de col añadimos col-50, guardamos y observa como inmediatamente se lleva a cabo el cambio. Aunque es muy sencillo de recordar, puedes guardar esta tabla con una lista de las clases predefinidas y el ancho en cada una. Recuerda que debes añadirla junto con la clase col, no en lugar de ella. Aquí ves como ponemos las dos. Podemos también añadir un offset a una columna con un cierto porcentaje. Por ejemplo, le añadimos a la primera columna un offset del 33% usando col-offset-33. Vamos a guardarlo y observa aquí el resultado. Se añade el offset del 33% y el resto, lo que se mantiene, el 66%, se reparte entre el resto de las columnas. Desde luego podríamos combinarlo con el ancho fijo para alguna columna si lo quisiéramos también. De nuevo, puedes utilizar esta tabla como referencia con una lista de las clases predefinidas y los offsets, el ancho de offset que se le aplica. Pero además podemos también añadir columnas en el grid verticalmente. Otra ventaja de usar Flexbox para un sistema grid. Vamos a crear una nueva fila para verlo más en detalle. Añadimos unos saltos para separar las dos tablas. Aquí tenemos el código. Vamos a salvar y observa el resultado. Si una de las columnas en tu fila es más alta que las otras, podemos añadirle una clase col-top para posicionar los contenidos de esa columna en la parte superior de la fila. Col-Center para añadirlos en el centro y Col-Bottom para posicionar los contenidos en la parte inferior. Observa como en esta columna colocamos contenido con break y se readapta perfectamente para estar alineada con las otras. Un gran ejemplo de esa frase de Leonardo que la sencillez es la máxima sofisticación. Un sistema de grid tan potente como simple con unas posibilidades de diseño ilimitadas. Si a esto le unimos el poder de angular JS como la directiva NG Repeat que veremos en su momento, todo esto explica el enorme éxito que ha conseguido Ionic en tan poco tiempo. Puedes profundizar en todo lo relacionado con el grid en la excelente documentación de Ionic Framework. Aquí tienes la parte relacionada con el grid, pero es igual de completa para todo lo que tiene que ver con los componentes CSS.